Y así trasladamos nuestra señal con nuestra compañera Daisy Nibia, porque a esta hora 4.500 parceros por Bogotá se gradúan como agentes comunitarios. Daisy, por favor, compártanos más. Lina, qué gusto saludarla esta hora de la mañana desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y en este momento avanza la graduación de 4.500 parceros por Bogotá. Este programa que beneficiaba a jóvenes entre 18 y 28 años para ayudar en su proyecto de vida, recordando que el 54% son mujeres. Mire, le entregaron un diploma que dice que se gradúan y aprobaron el curso como agentes comunitarios de prevención de violencias, consumo de sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad temprana y salud mental. Ellos en este momento tienen su diploma en mano. Buen día, bienvenido a Río de Bogotá. ¿Qué se siente graduarse el día de hoy? Bien. ¿Qué aprendiste en todo este programa? Muchas cosas, tanto en calle como en las clases. Bueno, pues mire, eso es lo que dicen los parceros por Bogotá, que incluso también reciben un apoyo económico. ¿Cómo se siente ya finalizar? ¿Qué viene para su vida después de esta graduación? Bien, pues seguir adelante y estar atento a los empleos y más cosas. Gracias. Pues mire, así avanza esta graduación. Lo que ustedes debían en momentos, hace unos momentos, era que representantes de parceros por Bogotá estaban firmando un acuerdo y estaban firmando ese diploma que se les están entregando. Pues con estas imágenes de cómo avanza esta graduación los dejamos. Si ven ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.